Gracias mi Vero y mucha atención porque uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Cuenca es el Parque Abdón Calderón y aunque con muy pocas construcciones antiguas, continúa siendo un lugar histórico, cultural, pero sobre todo acogedor para locales y extranjeros que son también parte del paisaje urbano de esta ciudad. Nosotros hemos preparado la siguiente nota para que ustedes la admiren y la disfruten. Un lugar privilegiado de visitar tanto para locales como extranjeros, sin duda es el Parque Abdón Calderón de Cuenca, su nombre en honor al héroe nacional de la independencia. Es el sitio ideal para iniciar un recorrido por el centro histórico de la ciudad. Los principales eventos culturales, no hay una historia muy simpática, es que se sacaban las sillas de estería al parque, se hacían los eventos cívicos, curas de la bandera, procesiones, desfiles, obviamente estaba la Catedral Vieja, las misas de velores, todos los entierros, las carrozas que llevaban a los difuntos, pasaban por ahí y ingresaban al parque. Pues además de ser un lugar de encuentro y descanso, permiten una mirada próxima de la cotidianidad de la urbe, con unas hermosas casas coloniales bien conservadas a los alrededores, donde años atrás se ubicarían los poderes políticos, religiosos y administrativos. El Parque Calderón inicialmente desde la colonia se llamaba la Plaza Central, Plaza de Armas, o Plaza República también se le conoció. En 1906, con los liberales, luego del fusilamiento que se daba a Luis Vargas Torres, y con la entrada de los liberales del gobierno, lo cambiaron a Plaza Luis Vargas Torres, nombre que se mantuvo hasta 1920, en el cual toma su nombre actual, que es Parque Abdon Calderón. Se ha sometido a un proceso de renovación urbana, se recuperaron jardines, la antigua glorieta, se rediseñaron las luminarias para crear el Parque Calderón del presente. Y creció, y esto es gracias a la gente que ella vivió. Cuenca mantiene esa identidad que lo hace al cuencano muy singular en el país. Un sitio acogedor para lustrabotas, fotógrafos, vendedores, pero sobre todo para los jubilados, que forman parte del paisaje de la actual cuenca.